Celaya, primero felicitarte por este gran triunfo. ¿Qué significa para ti este momento y cuál ha sido el recorrido que has seguido como para llegar a sostener en tus manos esta gaveta? Bueno, primero que nada, súper agradecida, de verdad que es un sueño hecho realidad. Estoy contentísima, solo poder estar acá, poder haber cantado sobre la quinta, para mí era un logro enorme poder representar a mi país por primera vez en la competencia y ahora pues poderme regresar con esto, que es el máximo galardón, para mí no tiene precio. Ha sido una trayectoria de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Yo creo que uno como artista independiente constantemente tiene que estar buscando formas creativas de cómo seguir haciendo crecer tu carrera, darte a conocer, venir de Guatemala, que es un país pequeño que tiene tantos artistas tan talentosos que a veces pues nos cuesta salir y cruzar fronteras y darlo a conocer al mundo. Para mí, como te digo, pues estar en el festival de por sí ya era una ventana al mundo y creo que haber podido salir con este reconocimiento me hace sentir muy llena de gratitud. Agradecida con Dios por este momento, agradecida con mi familia que ha estado ahí desde el día uno, con el equipo, con todos los medios que se han encargado de difundir mi arte y hacerlo llegar a nuevos horizontes y con toda la gente, porque creo que al final esto no es mío, esto es de la gente. Creo que siempre me sentí acompañada, ha sido re lindo el calor del público chileno desde el minuto uno, desde mi primera presentación, que me hayan recibido así los aplausos, la gente, los comentarios. Y por eso digo, pues no, nunca me sentí sola, no me dio miedo, por más que daba nervios, el monstruo de la quinta, sino un momento muy lindo que llevo en el corazón y que lo voy a guardar por el resto de la vida. ¿Y qué dificultades enfrentaste en esta semana de competición? Mira, fue el reto más grande que he pasado en toda mi carrera. Vine a Chile y no tenía voz. Y después de pasarme preparando por tantos meses, llegué acá, me di una infección de laringe y me quedé completamente disfónica. No pude cantar una sola vez hasta el lunes. Ver a todos los participantes practicar su canción cinco veces todos los días y yo tenerme que subir y fingir que cantaba porque no podía ni hablar. Pasé 30 horas antes del lunes de no decir una palabra porque el doctor me dijo que solo así podía llegar a cantar. Y llegó el lunes, fue un momento de mucha paz, de dejar el ojo a un lado. La verdad es que sentí a Dios súper presente porque en ese momento estaba muy frustrada. Pensé que no iban a poder cantar, la verdad. Y dije, tanto que he trabajado por este momento y ahora no lo voy a poder hacer. Y sentí mucho la unión de la gente, la oración de todos que estuvieron pendientes de mí. Dije, es un testimonio que quiero contar. Yo quiero contar que el lunes amanecí con voz. No sé cómo, fue un milagro. De verdad, un milagro de Dios. Tenía mi voz y creo que fue un momento de mucha euforia. Aparecieron muchos ángeles en el camino. Hay una conaudióloga de Chile que me escribió en Instagram que se llama Dani. Sapo en Chile, es su Instagram. Y ella me acompañó en todo el proceso por amor al arte. O sea, me dijo, yo voy a hacer que tú puedas cantar. Y le agradezco de corazón porque el lunes pude cantar con una presentación de mucha euforia. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo sentí cuando mi voz salió ese día y lo dejé todo. O sea, lo viví y creo que esa noche la viví de una forma tan intensa que nunca voy a olvidar porque fue como increíble. Fue un milagro de verdad que pudiera cantar y hacerlo de la mejor forma que jamás imaginé que iba a ser posible porque no tenía dos días, Santos. O sea, que fue un reto y sin duda alguna un momento que me llevo acompañado en el corazón para el resto de la vida. Y si no hubieras sido tú la ganadora, ¿quién te habría gustado que ganara? Mira, la verdad es que le agarré mucho amor a todos los concursantes. Yo creo que se vivió una energía muy linda. Todos lo decimos y no por decirlo, creo que se formó una familia. Y hay mucho amor y mucho respeto por cada una de las personas que están acá. Yo digo, esto de verdad que no es mío, es un pedacito de todos los que estaban ahí parados porque creo que todos tenemos carreras, todos le ponemos mucho amor a nuestro arte. Cada uno de los que está ahí ha pasado por mucho para llegar a este momento. Y creo que todos por eso solo estábamos como muy agradecidos. No lo veíamos como una competencia, lo veíamos como un logro estar ahí. Y un logro poderle cantar al monstruo de la quinta, poder cantar en el Festival Viña del Mar. Así que cualquiera que se lo hubiera llevado, yo hubiera estado feliz. Y me hizo sentir muy feliz. Sentirlos a ellos contentos por mí. O sea, tomarse fotos conmigo, agarrarla, decirme, Guatemala, Celaya, con todo. Porque fue una energía muy linda. Igual a mis amigas de Chile, de la Yorka, súper contentas con el premio que se llevaron. Se los súper merecen también. Y mis amigos también de Folclórico, súper emocionadas que se hayan llevado a esa gaviota. Yo creo que todos se lo merecían. Y es un pedacito para todos también. ¿Y qué proyectos tiene a futuro después de este gran triunfo? Bueno, ahorita se viene a empujar un nuevo disco. La verdad es que llevo desde el año pasado trabajando en nueva música. Son canciones que son honestas, que buscan contar historias. Al final, con lo que la gente se pueda relacionar. Esta que ustedes escucharon es mi más balada. Es la más así de desamor. Pero tengo canciones. Yo hago pop en español. Hay canciones para bailar. Hay canciones alegres para dedicar. Acabo de sacar una que se llama Enamorados, que es de mis favoritas, que habla del amor, del amor puro, del amor real que dura para toda la vida. Yo llevo 15 años con la misma persona y soy fiel creyente que cuando encontrás a la persona ideal, el amor no se va, como dice una mi canción. Entonces, te invitar a toda la gente a que me siga en plataformas. Estoy como Celaya, con Z, Y, que se meta a escuchar la música, que la haga suya, que la dedique. Y que así, pues, espero muy pronto estar de regreso en Chile con mi guitarra en mano, podernos conocer de cerca, tener un concierto, poder tener ese acercamiento con la gente. Eso viene, vienen muchos shows, viene Viaja a México, viene Viaja a Centroamérica, vienen un par de festivales. Así que emocionadísima invitar a toda la gente a que me siga en redes sociales, que viva conmigo de cerca todo este proceso, todas las puertas que va a abrir sin duda alguna viña. Y que espero regresar muy pronto, más adelante, como artista invitada otra vez al festival y volver a cantarles del corazón un millón de canciones para todos ustedes. Y por último, ¿a quién le dedican este triunfo y la gaviota? En tu Instagram le expresaste tu amor a tu familia, a tus amigos, a tus seres cercanos, a tus fans. Bueno, primero yo se la dedico a Dios. De verdad que sin él acompañándome en estos días no hubiera podido hacerlo realidad y él me ha abierto las puertas que me traen hasta acá. Quiero dedicarlo a mi familia, a mis papás, que han soñado esto conmigo desde muy niña, mi hermano, mi esposo, que ha sido mi coach y mi acompañante en estos días tan difíciles, mi hijo Tiago, que está en Guatemala y que desde ahí me decía bravo mamá. A todo mi equipo, que le ha puesto tanto amor desde el día uno, que ha creído en mí y que noche y día trabaja fuerte, para hacer esto una realidad. A todo mi país, mi Guatemala entera, se lo dedico porque los sentí presentes conmigo de verdad aquí en cada momento y a toda la gente. Yo digo no son seguidores, no son fans. Yo digo que son mi familia porque de verdad que juntos vivimos todo este proceso. Entonces se lo quiero dedicar a todos ustedes y a toda la gente que tiene un sueño porque yo creo que a veces uno mismo se pone limitante y cuando uno sueña en grande y uno trabaja fuerte, con fe, con esperanza, Dios abre puertas que uno jamás pensó se podían abrir y este para mí es reflejo de eso. Así que gracias de corazón, los amo, se los dedico. Gracias Chile por hacerme sentir en casa. Los quiero con el alma y me siento bendecida y contenta de regresar a casa con este máximo galardón. De verdad que no tengo palabras.